Hola a todos, voy a explicar cómo hacer la misión Van Gogh en la dificultad de deseo de muerte. Vamos a hacerlo en sigilo. Lo primero que tenemos que hacer es ir hacia la parte trasera del banco. Nos metemos por el edificio de la derecha o por el de la izquierda. No nos ponemos la máscara hasta que no estemos detrás. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un inhibidor y entrar dentro. Lo más importante es cargarnos las cámaras y controlar a los civiles y al guardia o a los guardias. Es muy importante no olvidarnos de ninguna cámara porque si no va a dar la alarma. Tenemos que buscar fuera también porque a veces hay cámaras fuera. Y todos los civiles que veamos fuera vamos a amarrarlos y a meterlos dentro. Van a estar pasando civiles todo el rato. Y la calle tiene que estar despejada. Voy a cargarme los civiles de la gasolinera también. Y ahora hay que buscar unas tarjetas que abren la cámara fuerte. Suelen estar en la parte de atrás de los coches o dentro en unos maletines. Y el manager del banco también tiene una tarjeta. Tenemos que buscar dos concretamente. Una para cada lado de la caja fuerte. Y cuando las tengamos las ponemos y empieza el contador a funcionar hasta que abre la caja fuerte. Uno de nosotros tiene que estar en el teléfono. Recomiendo que se quede quieto en el teléfono sin moverse. Van a estar llamando todo el rato y tienes que contestar rápido. Si no contestamos suena la alarma. Ahora tenemos que buscar un código entre estos papeles. A veces nos equivocamos y... O bien no se fía de nuestra voz. O no encontramos el código. Y nos mandan... Dos seguritas de Jensec. Que hay que cargarse y que además tienen buscas y hay que contestarlos. O sea que tienen que salir dos personas a por ellos. A veces hay suerte y no viene nadie. Como ahora. Hay que esconder todos los civiles dentro. Para que los civiles que pasen por fuera no los detecten. Si la calle está completamente limpia y el banco también. Los civiles pasan de largo y no hay ni que amarrarlos ni matarlos ni nada. Simplemente dejarlos pasar. Y ya está. Otra llamada. Van a estar todo el rato llamando. Preguntando tonterías. Clientes del banco y demás. A veces nos llama un chantajista que nos ve robar el banco y nos pide una bolsa de dinero para él. Y si no llama a la policía hay que tirársela a la parte detrás del taller de coches que hay a la izquierda. Al menos uno de los jugadores tiene que tener una sierra. Es recomendable para conseguir todo el botín. Si no simplemente vamos a conseguir una o dos bolsas como mucho. Pero lo mejor es traer una sierra y ya está. Y coges todo lo que hay adentro de la cámara acorazada. Acorazada. Ya está abierta. Hay que tener cuidado porque hay láser. Hay que esperar a que se pongan en los dos o en los tres puntos de arriba. Y entrar agachados. Aquí se suele equivocar bastante gente. Y si cruzas los láser salta la alarma directamente. Así que hay que esperar. Tener paciencia. Y cuando se pueda pasar. Al usar la sierra siempre te detectan por el ruido de los civiles que hay escondidos por ahí. Hay que estar atentos. Para controlarlo. No pasa nada por lanzar las bolsas a través de los láser. No salta la alarma. Puedes lanzarlas como quieras. Hay que ir lanzando las bolsas afuera. Para que el resto de equipo los vaya metiendo en el furgón. La persona que lleve la sierra tiene que tener también munición. Yo tengo las habilidades de sierra desarrolladas al máximo. Con eso se abre más rápido. Con la habilidad Berserk también podría haberme debilitado para aumentar la efectividad de la sierra. Pero no lo hice. Me da igual. Pero si te quitas la vida. Cuando tienes poca vida con la habilidad Berserk. Puedes cortar más rápido con la sierra. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Sí, ¿cuánto dinero tengo ahí? ¿Cuánto? ¿Me puedo ayudarte con eso? Puede haber también uno o dos cajeros automáticos fuera. Que se pueden abrir con la sierra o con inhibidores. No hay que olvidarse de cogerlos también. El robo hay que hacerlo lo más rápido que podamos porque cuanto más tiempo pase más posibilidades hay de que llame la policía. ¿Cuánto dinero? o ¿Cuánto dinero que puede hacer? Sí, ¿cuánto dinero? No hay, ¿cuántos dinero? ¿Cuánto dinero? No hay que hacer? No daarco no es nada. Este mapa hay que hacer lo mínimo con dos personas, no puede hacerse con menos, sería muy difícil hacerlo en sigilo para que alguien controla a los civiles, contesta las llamadas y alguien esté dentro de la caja fuerte con la sierra. Ahora tengo que esperar a que se vayan los láser. Gracias por su llamada, Roberts agradezco la oportunidad de hablar con ustedes. Ya podemos salir, voy a comprobar que el cajero estaba abierto, ya nos podemos ir. Esta misión da bastante dinero y experiencia, es la mejor para ser dentro de los bancos, es un poco más difícil que los bancos normales, pero vale la pena. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.